En este trabajo nos enfocaremos en cinco hechos delictivos según las estadísticas del organismo de investigación judicial en Pérez Celedón. Robo a vivienda, robo a edificación, asalto, robo de vehículo y tacha de vehículo. De estas cinco situaciones, solo la tacha en vehículos aumentó en 2022. Las otras cuatro vinieron a la baja. El robo a vivienda tuvo una tendencia descendente de más del 22% con respecto al año pasado. El distrito más afectado es Daniel Flores y según el OIJ, la forzadura es el método más usado por los delincuentes. Los miércoles es el día con mayor cantidad de casos. El robo de vivienda tiene a Pérez Celedón en un sexto lugar a nivel nacional con 138 casos. De un promedio aproximado de 748 casos que teníamos el año pasado, pues en este momento la cifra anda en 679 casos. Más o menos el promedio que ustedes pueden comparar ahí la disminución que hemos tenido. El robo a edificación también bajó este año en un 16.8%. San Isidro del General es el distrito más afectado y la forzadura el método más usado por los delincuentes. Las bodegas fueron el principal objetivo de los antisociales. Esta situación tuvo un aumento marcado desde abril. Los asaltos también vinieron a la baja en 2022, según el OIJ en nuestro Cantón. El descenso de este tipo de hecho criminal fue de un 9%. Los casos reportados fueron en su mayoría a peatones en San Isidro del General y la mayoría de denuncias correspondientes a los fines de semana y en horario de 6 de la tarde hasta pasadas las 11 de la noche. El robo de vehículos tuvo una tendencia descendente de casos que llegó a un 10% si lo comparamos con 2021. Los casos reportados en su mayoría motocicletas y los robos se produjeron durante las madrugadas en los fines de semana. Todo lo que es en delitos contra robos de viviendas, robos de edificaciones, también tenemos lo que es robos de vehículos, el tema de asaltos, eso ha disminuido un poco. Sinceramente hay cifras que algunas son pequeñas pero muy considerables para el área de investigación y la disminución de la criminalidad en el cantón. Y nos topamos con el hecho delictivo que sí tuvo un incremento sustancial en el Valle del General. La tacha de vehículos creció en un 36% en comparación al año pasado. La parte más afectada sigue siendo la parte del distrito de San Isidro como zona central y comercial. Igual Daniel Flores tiene su afectación como distrito también y que es un área comercial. Estos lugares, pues efectivamente, principalmente donde se dejan vehículos estacionados en las vías públicas, en los parqueos, en algunos parqueos que no tienen tanta seguridad, pues también se ha sufrido afectación. O en las horas nocturnas, que muchos vehículos visitan algún centro social y quedan por ahí un poco solitarios, entonces también han sufrido afectación. Según el Organismo de Investigación Judicial de nuestro cantón, los lunes y viernes encabezan la estadística de los días con más acciones de tacha en vehículos y la mayoría de casos se reportaron entre las 9 de la mañana y las 3 de la tarde. En el caso del tacha de vehículos también es muy probable que se esté presentando de que en algunas zonas, pues el vehículo es muy dado a que quede con las llaves, como dicen, en la emisión o que lo dejemos abierto o medio abierto y por supuesto que eso se aprovechan. En este último tema, las autoridades informaron que el mes de mayor cantidad de casos fue mayo y se le atribuye al accionar delictivo de unas personas que en este momento se encuentran descontando prisión.